Gracias. Se largaron en la segunda carrera. Premio Palafrenero. Última ubicación, el 8, Nostalgia. Trata de hacer la delantera del 3, Volusia. La cabeza de ventaja, la sigue el 4. Esa Madame, a un cuerpo por dentro, el 1. Princesita Azul, a la cabeza el 5. Maquena SC, a la cabeza abierta el 7. Editorial, al pescuezo por fuera, viene corriendo la competidora número 8, Nostalgia. A la cabeza corre el 9, Qualita. Al pescuezo por dentro, se viene desempeñando la competidora número 6, Mislaqui. A un cuerpo y cuarto, cierra la marcha el número 2, Maleva del Zaba, los últimos 900 metros. Por dentro el 7, Editorial. Por fuera corre el 8, Nostalgia. En el medio el 9, Qualita. A un cuerpo y medio el 6, Mislaqui. A medio cuerpo, adentro el 4, Esa Madame. A tres cuartos de cuerpo por fuera, mejora el 5, Maquena SC. A tres cuartos de cuerpo, adentro el 3, Volusia. Comienzan a volcar el codo. Las de la segunda ya están en la recta final. Por fuera el 8, Nostalgia. La cabeza de ventaja la sigue el 7, Editorial. Tercera adentro el 6, Mislaqui. Por fuera corre el 9, Qualita. Abierta lo hace el 5, Maquena SC. En los últimos 350. Por fuera el 8, Nostalgia. Adentro el 6, Mislaqui. En el medio el 7, Editorial. En los últimos 220. Por dentro, Mislaqui. El pescuezo. La sigue el 7, Editorial. Tercera Nostalgia. Cuarta van riendando el 5, Maquena SC en los últimos 120 metros. El 6, Mislaqui. Dos cuerpos de ventaja. 20 metros por el disco del 6. Mislaqui gana la segunda. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el 5, Maquena SC en los últimos 120 metros. Y cruzaron el 5, Maquena SC en los últimos 12 metros. Y cruzaron el 5, Maquena SC en los últimos 12 metros. Y cruzaron el 5, Maquena SC en los últimos 12 metros. Y cruzaron el 5, Maquena SC en los últimos 12 metros. Y cruzaron el 5, Maquena SC en los últimos 12 metros. Y cruzaron el 5, Maquena SC en los últimos 12 metros. Y cruzaron el 5, Maquena SC en los últimos 12 metros. Gracias. Gracias.